Como de la diva y super estrella Deja el mundo menos bonito cuando se aleja Riendo porque mi alma le llora y queja Es una guerrera Ella tiene arsenal Pa' cargarse a cualquiera Le gusta viajar Pegadita a mi vera Tiene el pedal Cuando quiere acelerar Adicta a pelear Es una guerrera Es una guerrera Me lo ajala Te gusta Sí, hombre, claro Lo has dicho ahí como con un aprecio Sí, sí, porque además nos han puesto el karaoke ahora Muy bien todo Hombre, como para decidir que venimos a este sitio Para hacer tu despedida soltera Que ya puede ser buena Porque para casarse en estos tiempos Muy bien, muy bien, todo perfecto ¿Vas a pedir una shisha o algo? Ya la tenemos Ah, ya la tienes preparada Y habéis venido aquí fuera A fumar un cigarrito o algo A coger un poco de aire Claro, claro Comentando que son antiguos alumnos De aquí de la Universidad de Salamanca Y han venido a celebrar El octavo centenario de la universidad Sí, eso es El octavo centenario Viejos compañeros Reunión y fiesta Queremos fiesta, fiesta Oye, ¿por qué habéis venido aquí a Albalaya? Pues porque nosotros acabamos hace 20 años Y esto eran otros nombres los que tenía Y eran nuestros primeros bares de copas Y entonces hemos venido pues para ver los viejos tiempos Recordar, y sigue igual, lo ves muy cambiado Pues de momento me he sentado en la terraza No he entrado dentro Pero por fuera, vamos Parece hace nada Hace muchos años que es de aquello de lo que me estás hablando Y mi cerebro secuestró Calla y está con silenciado Y ahora todo el mundo sabe que tiene arsenal Pa' cargarse a cualquiera Te encanta viajar Pegadita a mi vera Tiene el pedal Y cuando quiera acelera Adicta a pelear Es una guerrera Bueno, habéis visto que chicos más majos me he encontrado en el Balaya Porque hay mucha juventud, no os voy a decir Y sobre todo, hombres, estoy viendo hoy ¿Pero por qué? Porque es la Champions y además luego va a venir ¿Qué va a venir? El Mundial, el Mundial Y vas a venir también, supongo Seguramente, seguramente Sí, sí, sí Ah, porque no eres de aquí de Salamanca No, estudiante, estudiante Ah, estudiante ¿Y vosotros todos sois estudiantes? Ah, muy bien Y habéis venido a decir Bueno, vamos a tomarnos un desastre Un descanso de los exámenes Y vamos a tomar unas cervezas Sí, sí, sí A eso está bueno Bueno, ¿qué os parece el Balaya? Pues un bar de la hostia Muy bueno, muy bueno ¿Por qué lo habéis escogido para ver la Champions? Tenemos aquí un amigo trabajando Y la verdad que siempre venimos aquí Cuando hay partido importante así Y siempre venimos Bueno, muy buenas noches Estamos en Balaya Acompañada de un buen cóctel de Lima Que me han preparado Con muchísimo cariño, por supuesto Y que no he pedido la sisa Pero que estará en camino Pues recordaros también Que tenemos sisas por 10 euros solo Y un montón de sabores Bueno, aquí tenéis un flyer Que os viene un montón de tipos Que hay un montón de sabores De Thor Por encima unos nombres un poco curiosos De superhéroes Porque nosotros también somos superhéroes Y además ya tenemos el Mundial Que también podremos acompañarlo Con este tipo de mojitos Y un poquito de sisas Si os apetece En esta super terraza Que tiene montada En el Paseo de las Carmelitas Al lado del Val El Pino No os lo perdáis Tenéis que venir a verlo Yo estoy comodísima Y además me voy a quedar Tomando este mojito Bueno, el Valaya también va a lo grande Por lo que podéis ver Y España también irá a lo grande En el Mundial O sea que nos vemos aquí En el Mundial No os lo perdáis En esta terraza Fumando sisas Si puede ser Tiene una hacienda Tras cuatro barcos Un M4 y un Lamboy Tiene cuero y fiel en el armario Nombre hecho por todo el bar Ella cierra los ojos y ve A través de las paredes Tiene la fuerza de mil hombres Y yo me pierdo en su timidez Eso